Diseño Innovación Galería de Diseño nos recuerda sobre los beneficios de elegir sistema Blotting para lograr el confort y bienestar que usted merece. Hola, hoy contaremos sobre los beneficios del sistema Blotting. Los paneles decorativos que conforman el sistema brindan una solución rápida y definitiva a los problemas de humedad de las paredes. Ya sea por presencia de manchas, hongos, olores desagradables, moho, aspecto desagradable en el ambiente. Este servicio anti-humedad elimina el problema sin dejar rastros, transformando el espacio interior y aportando calidad y diseño. Los invitamos a remodelar su espacio en un día, con una obra rápida y limpia, invirtiendo una sola vez para solucionar sus problemas de humedad. Los esperamos en Galería de Diseño en San Juan 112 para brindarles esta excelente opción. Collegianos Arte 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 Gracias por ver el video.